De la huerta a la mesa, una síntesis elaborada para aprender a comer bien. Comer para sentirse bien. Las personas necesitamos algunas cosas para estar bien, para estar sanas. Y cuando andamos mal, se nos ve en la cara. ¿Qué significa ser una persona sana? He aquí algunas respuestas. Estar bien de ánimo. Tener ganas de trabajar. Tener ganas de divertirse. Divertirse. Querer hacer cosas. Querer compartir momentos de alegría. Hacer deportes, ir de visita. No tener dolores ni molestias en el cuerpo. Tener buena cara y buen aspecto. Tener pinta de andar regalando salud. Tener ganas de compartir con otras personas. Y para estar sanos, es fundamental la comida, y comer bien. Comer bien, no significa comer mucho, ni comer caro. Comer bien, es comer lo que pide el cuerpo. ¿Y qué pide el cuerpo? 1. Crecer y formarse. 2. Fuerzas para trabajar. 3. Mantenerse sano y defenderse de las enfermedades. Hay alimentos que ayudan a que podamos hacer cada una de estas cosas. Veamos cuáles son los alimentos que nos ayudan a crecer. Algunos alimentos son necesarios para formar el cuerpo, y ayudan a que se repongan las partes del cuerpo lastimadas y gastadas. Contienen gran cantidad de proteínas. Dentro de este grupo de alimentos están, los lácteos, leche, queso. Las carnes, pollo, chancho, vaca, pescado, etc. Legumbres, poroto, lenteja, soja, etc. Huevos Veamos ahora cuáles son los alimentos que nos ayudan a tener fuerzas para trabajar, y hacer las cosas que nos gustan. Otros alimentos dan calor, fuerzas y energías para moverse, correr, trabajar. Estos alimentos contienen harinas, como ser la mandioca, el trigo, los fideos, el pan. Azúcares La miel, los dulces, el azúcar. Grasas La manteca, la palta, los aceites, las nueces. Ahora veamos cuáles son los alimentos, que nos defienden de las enfermedades. Otros alimentos, como las hortalizas y las frutas, ayudan al funcionamiento del cuerpo, y lo defienden de las enfermedades. Contienen vitaminas, minerales y fibras. Frutas Pomelo, naranja, banana, tuna, durazno, mango, manzana, etc. Verduras Zanahoria, tomate, lechuga, repollo, espinaca, chaucha, acelga, zapallito, etc. Todos los días nuestro cuerpo necesita que comamos alimentos que nos ayudan a crecer. Alimentos que nos ayudan a tener fuerzas. Alimentos que nos defienden de las enfermedades. De esta manera, si podemos incorporar los alimentos constructores, los alimentos reguladores, y los alimentos energéticos, obtendremos una comida completa. La leche Aunque no hay ningún alimento que por sí solo pueda mantenernos fuertes y sanos, uno de los más completos, porque tiene todos los nutrientes, es la leche. También aporta calcio. Por todo esto es útil para complementar cualquier comida. Nuestro cuerpo necesita de todos los grupos de alimentos, todos los días, pero, hay distintas necesidades según las edades. Hay momentos de nuestra vida, durante los cuales la alimentación requiere especial atención. Para los bebés, la leche materna es el alimento más sano y limpio que podemos darles. No solo es el mejor alimento para ellos, sino que evita que se deshidraten. Los protege de las enfermedades y les transmite el cariño de la mamá. Es bueno dársela el mayor tiempo posible. En caso de que se retire la leche, ésta puede volver poniendo el bebé al pecho. Los niños necesitan consumir gran variedad de alimentos porque están creciendo. Un niño que no come bien, tampoco crecerá bien. Se enfermará más seguido, y hasta podrá tener dificultades en la escuela, porque no se podrá concentrar y retener los aprendizajes, y por lo tanto no aprenderá igual que los demás. Lo mismo sucede con los adolescentes, quienes necesitan reponer las energías que implica el estirón. Durante el embarazo, las necesidades aumentan considerablemente, ya que la mamá, necesitan nutrir al bebé que se está formando. Después de una enfermedad, la dieta debe ser cuidadosa, ya que los tejidos necesitan reponerse. Los adultos que hacen trabajos pesados y cansadores, necesitan comer muchos alimentos que les den energías, es decir, fideos, grasas, etc. En la vejez, es recomendable el consumo de alimentos como leche y queso, que permitan la reposición de los tejidos, y la fortificación de los huesos. Los abuelos también necesitan más frutas y verduras para defenderse de las enfermedades. Los abuelos también necesitan más frutas y verduras para defenderse de las enfermedades. ¡Gracias!